¡Clafeiri! ¡Ratata! ¡Tú puedes, Ratata! ¡No te rindas! ¡Ratata! ¡Bueno, Ratata! ¡Llegó tu momento de evolucionar! ¡Ratata! ¡Ratata!" ¡Con toda fuerza Ratata! Bien hecho, ahora tengo un Klafeiri. Vamos Klafeiri, ahora guíame a donde puedo obtener un poco de la roca lunar. ¡Ya estamos cerca! ¡Muy bien Klafeiri, hemos encontrado la roca lunar! ¡Muy bien Klafeiri! ¡Muy bien Klafeiri! Anda, pero que pasa? ¡Muy bien Klafeiri! Estas criaturas únicas están entre los Pokémon más raros del mundo. ¡Muy bien Klafeiri! 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 de aquí. Mira Pikachu, hay un Bulpix por allí. Vamos tras él. Espera Bulpix, no huyas, te tengo que atrapar. Pikachu pelea contra Bulpix. He atrapado un Bulpix, hay que celebrarlo. Pero si es un Onix, es un Pokémon muy fuerte. Sansa Ryu pelea contra Onix. ¿Pero qué pasa? Estás evolucionando. Vamos Sanslas. En este caso, lucharás contra los Nidoran. No te rindas Nidoran, tú pues. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Nidoran. Vamos Nidorino y Nidorina, acaben con Onix. He capturado un Onix. Lo hemos logrado. Ahora, a seguir con la aventura de capturar a más Pokémon. ¡Suscríbete al canal!